El roble, un clásico en la fabricación de muebles, ha sido valorado desde la antigüedad. De hecho, se han encontrado muebles de roble que datan de hace más de 700 años. ¿Por qué perdura? Su secreto es claro, es un héroe resistente, fuerte. Un 30% más robusto que otras maderas desafía el tiempo con fuerza sincera. ¿Recuerda los barcos vikingos que cruzaron mares embravecidos? Estos fueron construidos en gran parte con roble. Su madera soportó tempestades y aventuras. Pero, ¿qué más hace al roble la lección perfecta? Porque tiene una resistencia única a la humedad, lo que significa que no se deforma ni se deteriora fácilmente en ambientes húmedos. Ideal para los múltiples climas en Colombia. Ese es el roble, una cápsula del tiempo, un susurro de la tierra, que en cada hogar transforma con fortaleza eterna. Jamar. Hacemos familias felices.